Las madrugadas de este martes y miércoles fueron las más frías en lo que va del invierno, donde las temperaturas se ubicaron por debajo del cero en varias ciudades y localidades de diversos departamentos. En medio de esta ola de frío, la ciudad de Mercedes registró nuevamente muy bajas temperaturas, ubicándose el termómetro en los 4,8 grados bajo cero al abrigo meteorológico. A la fecha podemos decir que este invierno que estamos enfrentando se ha convertido en el más frío en cinco años. Debido a las bajas temperaturas, este martes a la hora 2026 se registró un nuevo récord de demanda de energía eléctrica con un pico de 2.074 megawatts. El anterior se había dado en el 2018 con 2.063. La demanda de las últimas 24 horas, a las 9 de esta mañana, se cubrió con un 96% de energías renovables, según informó UTE.